La imagen de Jesús Nazareno cargando la cruz recorrió las principales calles y avenidas de El Salvador en coche como una manera alternativa a las tradicionales procesiones de la Semana Santa que fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus. En diferentes barrios de este país en el que se reportan seis personas fallecidas a causa del COVID-19, la imagen del Nazareno fue apreciada por las personas desde sus casas porque las aglomeraciones están prohibidas, lo que llevó a la Iglesia Católica a buscar otras formas para realizar el viacrucis. Las calles aún empedradas del pintoresco y colonial municipio de Suchitoto se convirtieron en un escenario para rememorar el camino que hizo Jesús cargando la cruz hasta su crucifixión. En este lugar, al igual que en diferentes sitios, el Nazareno fue transportado en un coche y algunas personas salieron de sus viviendas y se hincaron al tiempo en el que la imagen de Jesús pasaba frente a ellos. Suchitoto es la primera ciudad en ser considerada pueblo encantador por su belleza arquitectónica y por el impacto del periodo colonial que es evidente desde sus calles adoquinadas hasta los hermosos balcones. El viacrucis o Camino de la Cruz es el evento más importante de la Semana Mayor. Luego de este, los feligreses se tomarán un espacio en medio de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 para meditar en el Sábado Santo y aguardan con devoción la resurrección del Señor. En El Salvador, se registra hasta el momento la muerte de seis personas por coronavirus y 117 contagios.